Ministra Corcho y Humberto de la Calle chocaron por la reforma a la salud. ¿Qué pasó? De la calle había asegurado que la reforma estaba muerta y pidió que esta no se tramite. La ministra de salud Carolina Corcho le respondió al senador Humberto de la Calle por sus planteamientos sobre el trámite de la reforma a la salud, después de que el congresista aseguró el Twitter que la iniciativa reformista estaba muerta. Corcho se pronunció al respecto en el programa Colombia Hoy de la Presidencia de la República, en donde se le cuestionó sobre la viabilidad de los planteamientos del senador independiente, quien consideró que esta reforma se podría hundir si el gobierno la mantiene firme. Estas críticas fueron hechas por de la calle después de que se filtró la carta en la que cuatro altos funcionarios del gobierno hicieron serios reparos financieros y técnicos en la reforma a la salud, que está liderando Corcho. El congresista señaló que el proyecto estaba muerto. El presidente Gustavo Petro, aún si no consigue todas sus metas usted tiene en sus manos el logro de avances impostergables en la salud de los colombianos. Sería un gran transformador, no desperdice la oportunidad. El proyecto del gobierno está muerto, planteó de la calle. A este planteamiento el senador independiente se opuso la ministra de salud, quien señaló en Colombia Hoy que la iniciativa no está muerta ni es inviable, y resaltó que será el congreso quien tenga la última palabra, según ella, en el marco del ejercicio de la democracia. Uno no debería decir si una reforma se va a caer antes de cumplir con su trámite. Cumplimos con presentar nuestros documentos, pero será el congreso quien defina. De entrada no puedo ni tampoco un congresista pronosticar qué es lo que se va a decidir, respondió Corcho. En esa línea, Corcho también explicó cómo se tomó la decisión final sobre el trámite de la reforma, ya que la calle le ha cuestionado que la tramiten como una ley ordinaria, pese a que él y el otro grueso grupo de congresistas consideran que es una ley estatutaria. Al respecto, la ministra detalló que junto al presidente de la Cámara, David Racero, se hizo una reunión con los presidentes de las comisiones y se decidió mayoritariamente que se tramitara como ley ordinaria, después de haber retirado artículos que tenían un manejo estatutario. De la calle ha insistido que este proyecto de ley es de orden estatutario porque, según él, toca directamente un derecho fundamental como lo es el de la salud, por lo que considera que esta iniciativa debería tramitarse en la comisión primera en lugar de la comisión séptima. El planteamiento sobre la muerte del proyecto también respondió indirectamente el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien trató de restar la importancia a los pronósticos políticos que señalan a la iniciativa del gobierno como inviable. La exageración y el dramatismo al final evaden el debate. Veamos, declaran muertes prematuras, pontifican sobre procesos que no se han desarrollado, leen a su acomodo las reglas y celebran pero ocultan que no son documentos viejos y debatidos. Calma, planteó Prada.